Trisaje a la Santísima Trinidad Almas del Purgatorio y demás piadosos fines de nuestra Santa Madre Iglesia, Amén Bendita sea la Santa Individua Trinidad, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Abrid, Señor, mis labios, y mi voz proclamará vuestra alabanza Dios mío, en mi favor benigno atiende, Señor, a mi socorro presto atiende Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Acto de Contrición Amorosísimo Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en quien creo, en quien espero, en quien amo con todo mi corazón, cuerpo y alma, potencias y sentidos, por ser vos mi Padre Mi Señor y mi Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas, me pesa, Trinidad Santísima Me pesa, Trinidad Misericordiosísima, me pesa, Trinidad Amabilísima, de haberos ofendido sólo por ser quien sois Propongo y os doy palabra de nunca más ofenderos y de morir antes que pecar Espero en vuestra suma bondad y misericordia infinita Que me habéis de perdonar todos mis pecados Y me deis gracia para perseverar en un verdadero amor y cordialísima devoción a vuestra siempre amabilísima Trinidad Amén Ya se aparta el sol ardiente y así, oh luz perennuida, infunde un amor constante en nuestras almas rendidas En la aurora te alabamos y también al mediodía, suspirando por gozar en el cielo de tu vista Al Padre, al Hijo y a ti, oh Espíritu que das vida, ahora y siempre se dan alabanzas infinitas Amén Oración al Padre Oh Padre eterno, fuera de vuestra posesión, yo no veo otra cosa más que tristeza y tormento Por más que digan los amadores de la vanidad ¿Qué importa que diga el sensual que su dicha es el gozar de sus placeres? ¿Qué me importa que también diga el ambicioso que su mayor contento es gozar de su gloria vana? Yo, por mi parte, no cesaré jamás de repetir con vuestros profetas y apóstoles que mi suma felicidad, mi tesoro y mi gloria es el unirme a mi Dios y mantenerme inviolablemente junto a Él Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los éxitos Que no cesan los cielos y la tierra de vuestra gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Oración al Hijo Oh verdad eterna, fuera de cual yo no veo otra cosa, más que engaños y mentiras Oh cómo me aparece desabrido a toda vista de vuestros suaves atractivos Oh cómo me parecen mentirosos y falaces los discursos de los hombres, en comparación de las palabras de vida con las cuales vos habláis de corazón de aquellos que os escuchan Ah, ¿cuándo será hora en que vos me tratéis sin enigma y me hablaréis claramente en el seno de vuestra gloria? Oh qué trato, qué belleza, qué luz Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Oración al Espíritu Santo Oh amor, oh don del Altísimo, centro de las dulzuras de la felicidad del mismo Dios Qué atractivo para el alma el verse en el abismo de vuestra bondad y toda llena de vuestras inefables consolaciones A placeres engañadores, cómo habéis de poder compararos con la misma de las dulzuras de Dios Cuando le parece sabe derramar en un alma fiel Oh, si una sola partícula de ellas es tan gustosa ¿Cuánto más será cuanto vos derraméis como un torrente sin medida y sin reserva? ¿Cuánto será esto? Oh, mi Dios, ¿cuándo será? Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos Dios está en los cielos, y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo A ti, Dios Padre Unigénito A ti, Hijo Ingenito A ti, Espíritu Santo Paráclito Santa e Individua Trinidad De todo corazón, te confesamos Alabamos y bendecimos A ti se dé gloria Por los siglos de los siglos, amén Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos Oración Señor Dios, uno y trino, danos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la comunicación de vos Para que en tiempo y eternidad, os amemos y glorifiquemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo En una Deidad, por todos los siglos de los siglos, amén Gozos Dios uno y trino, a quien tanto arcángeles y querubines, ángeles y serafines, dicen Santo, Santo, Santo Gózate, amable Deidad En tu incomprensible esencia Y que por tu clemencia perdonas nuestra malignidad Por esta benignidad, en mítico dulce canto Ángeles y serafines, dicen Santo, Santo, Santo O inefable Trinidad, bien sumo eterno increado Al hombre comunicado, por el exceso de bondad Y porque la eternidad de tu ser te goza tanto Arcángeles y serafines, dicen Santo, Santo, Santo Gózate pues Tu luz pura, con ser tan esclarecida No llega a ser comprendida por alguna criatura Por eso, al ver tu hermosura Consagrado honor y encanto Ángeles y serafines, dicen Santo, Santo, Santo Eres todopoderoso, sabio, inmenso y criador Justo remunerador, bueno y misericordioso En tu santos prodigioso Has sido y eres, por tanto Arcángeles y querubines Dicen Santo, Santo, Santo Gózate de que en tu ser todo es sumo Todo igual, que la perfección desigual En ti no puede caber Llegando a esto a conocer El tisaje o sacrosanto Ángeles y serafines Dicen Santo, Santo, Santo Aunque ciega nuestra fe Se aventaja la razón Pues con la revelación Iluminada se ve Enigma es todo lo que ahora vemos Entre tanto Arcángeles y querubines Dicen Santo, Santo, Santo Piada vuestra esperanza En tu promesa divina Hacia la patria Camina con segura confianza Entre tanto Que uno esto alcanza Con el más milefluo canto Ángeles y serafines Dicen Santo, Santo, Santo Tu suma amable bondad Nuestro corazón inflama Derivándose esta llama De tu inmensa caridad Amad, criaturas, amad A quien por amarlo tanto Arcángeles y querubines Dicen Santo, Santo, Santo Ya sea vuestro consuelo El trisagio que Isaías Con suaves melodías Oyó cantar en el cielo Donde con ferviente anhelo Por dar al infierno espanto Dios uno y trino A quien tanto Arcángeles y querubines Dicen Santo, Santo, Santo Ángeles y serafines Dicen Santo, Santo, Santo Sacra inefable unidad Digna de eterna alabanza Danos fe, amor y esperanza Santísima Trinidad Eterno e inmenso Señor Inmutable e incomprensible De lo visible e invisible Omnipotente y creador Pues con afecto de amor Publicamos tal verdad Danos fe, amor y esperanza Santísima Trinidad Un Dios en tres personas Confesar debe el cristiano Y que el Hijo se hizo humano Por nuestro gran interés Una en tres personas es Solo la divinidad Danos fe, amor y esperanza Santísima Trinidad El Padre se considera Engendrarse así no puede Y es que de nadie procede Por ser persona primera Pues esta verdad venera Fina nuestra caridad Danos fe, amor y esperanza Santísima Trinidad Espíritu de Dios Debe al Hijo y al Padre ser Siendo en sí un mismo querer Santo ejército de dos Oh Espíritu Santo Vos procedéis por voluntad Danos amor, fe y esperanza Santísima Trinidad Tanto santo es el Padre eterno Como el Hijo y el amor Que no hay mayor ni menor En tu soberano eterno Aunque hay tres en un gobierno No hay más que una voluntad Sacra inefable unidad Digna de eterna alabanza Danos fe, amor y esperanza Santísima Trinidad Bendigamos al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Alabémosle y ensalzémosle En todos los siglos Omnipotente y sempiterno Dios Que concediste a tus siervos Conocer la gloria de tu eterna Trinidad En la confesión de la verdadera fe Y el adorar la unidad En tu augusta majestad Te rogamos Señor Que por la fuerza de esa misma fe Nos veamos siempre libres De todas las adversidades Por Cristo nuestro Señor Amén Deprecación Padre eterno Omnipotente y sempiterno Dios Toda criatura te alabe y glorifique Verbo divino Inmenso Dios Toda criatura te alabe y glorifique Espíritu Santo Infinito Dios Santísima Trinidad Y un solo Dios verdadero Toda criatura te ame y glorifique Rey de los cielos Inmortal e invisible Toda criatura te ame y glorifique Criador, conservador y gobernador De todo lo creado Toda criatura te ame y glorifique Vida nuestra En quien y de quien y por quien vivimos Toda criatura te ame y glorifique Vida divina Y una en tres personas Toda criatura te ame y glorifique Cielo divino De celestitud De celestitud majestuosa Toda criatura te ame y glorifique Cielo supremo del cielo Oculto en los hombres Toda criatura te ame y glorifique Sol Divino e increado Toda criatura te ame y glorifique Círculo perfectísimo De capacidad infinita Toda criatura te ame y glorifique Manjar divino de los ángeles Toda criatura te ame y glorifique Hermoso iris Arco de clemencia Toda criatura te ame y glorifique Luz primera Tridua que al mundo ilustras Toda criatura te ame y glorifique De todo mal de alma y de cuerpo Líbranos Señor De todos los pecados Y ocasiones de culpa Líbranos Señor De vuestra ira y enojo Líbranos Señor De repentina e improvista muerte Líbranos Señor De las acechanzas y cercanías del demonio Líbranos Señor Del espíritu de deshonestidad Y de su gestión Líbranos Señor De la concupiscencia de la carne Líbranos Señor De toda ira, odio y mala voluntad Líbranos Señor De las plagas de la peste Hambre, guerra y terremoto Líbranos Señor De las pestes en el mar o en la tierra Líbranos Señor De los enemigos de la fe católica Líbranos Señor De nuestros enemigos y sus maquinaciones Líbranos Señor De la muerte eterna Líbranos Señor Por vuestra unidad En trinidad Y trinidad en unidad Líbranos Señor Por la desigualdad esencial de vuestras personas Líbranos Señor Por la alteza del misterio de vuestra trinidad Líbranos Señor Por el inefable nombre De vuestra trinidad Líbranos Señor Por lo portentoso de vuestro nombre Uno y trino Líbranos Señor Por lo mucho que os agradan Las almas que son devotas De vuestra santísima trinidad Líbranos Señor Por el gran amor Con que libráis de males A los pueblos Donde hay algún devoto De vuestra trinidad Amable Líbranos Señor Por la virtud divina Que en los devotos De vuestra trinidad santísima Reconocen los demonios contra sí Líbranos Señor Nosotros pecadores Te rogamos Óyenos Que acertemos A resistir Al demonio Con las armas De la devoción A vuestra trinidad Te rogamos Óyenos Que Hermoseéis Cada día Cada día más Con los coloridos De vuestra gracia Vuestra imagen Que está En nuestras almas Te rogamos Óyenos Que todos los fieles Se esmeren En ser Muy devotos De vuestra santísima trinidad Te rogamos Óyenos Que todos Consigamos Las muchas Felicidades Que están Vinculadas Para los devotos A esa Vuestra santísima E inefable trinidad Te rogamos Óyenos Que al confesar Nosotros El misterio De nuestra trinidad Se destruyan Los errores Inefables Te rogamos Óyenos Que todas Las almas Del purgatorio Gocen mucho Refigerio Refigerio En virtud Del misterio De vuestra trinidad Te rogamos Óyenos Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Líbranos Líbranos De todo mal Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Líbranos Señor De todo mal Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Líbranos Señor De todo mal Por esta oración Sola indulgencia De cinco años Cada vez Plenaria Al mes Con las condiciones Acostumbradas Si se reza Diariamente No te olvides De compartir Suscribirte Darle like Y activar La campanita Dios te bendiga